hola qué tal amigos muy buenas tardes bueno el día hoy son las 1 y 30 de la tarde ahora nuestro pronóstico el día de hoy ayer colocamos cuatro en la premio donde acertamos tres fallamos uno con atlanta se nos tiró hay una tripleta igualmente vamos a nuestro stay 10 hoy lo tenemos a la venta y colocamos una apuesta gratis también una tripleta con una cota 1.75 ganaba fulan gana empate villarreal gana empate y newscaster gana empate como era 31 podía dar sorpresa que no nos confiamos nuestro stay de hoy está a 2 puntos la cota antes que baje o aprovechen la liso igualmente ahora nuestro pronóstico de hoy va a jugar unos indianas e indiana tienen toda su cúpula el hiper también yo espero que este partido no pase más de 243 puntos listo aquí con los brockley bueno vemos que los que los brockley también tienen toda su su nómina yo le voy a más 15 hándica de los charlos listo igualmente en youtube voy a colocar mi recomendación como la voy a colocar yo para aquellas personas que lo quieran hacer bueno en este partido en chicago donde el chicago siempre pierde termina perdido en casa pero yo me le doy a 12 hándica a los chicago y lo combinaría con unos horlas uno justo que no vayan a perder por 17 puntos están pagando madre una cota de 170 me parece súper bien aquellas personas que quieran jugar a ganancias la voy a dejar gratis y san antonio vamos a colocarle san antonio comenzando y lo que generemos lo retiramos porque san antonio tiene buena nómina hoy para pelearle a los daya y yo sé que al último pueden terminar perdiendo pero los al comienzo pueden terminar ganando listo con los minnesota sería mi favorito el día de hoy con minnesota gana minnesota y un jugador de minnesota aquellas personas que le quieran colocar durán que hace más de 20.5 rebote asistencia y punto listo es como mi preferencia para el día de hoy y unos mepis bueno aquí estos me pidan sorpresa pero me lo voy a más 4 hándica por si de pronto pierden por un punto liso y luego clasomas sé que le van a dar la batalla hoy a los a los philadelphia entonces le colocamos más 13.5 hándica y los jazz me voy con los ya listos son mis pequeñas recomendaciones el día de hoy igualmente voy a colocar mi pequeña recomendación en youtube y en todas nuestras páginas que tenemos para aquellas personas que no quieran seguir bendiciones y feliz año